En CadenLive es posible hacer diferentes efectos y diferentes métodos para corregir una imagen. Acá utilicé diferentes herramientas. En este clip usé el real C-Gamma para mejorar la imagen y acentuar los colores. En este segmento utilicé el ajuste de temperatura de color para que las partes que tendrían que ser blancas realmente lo sean. Y otra manera es utilizar el color balance para acentuar los colores. Obviamente generé unos colores saturados que no son del todo natural, pero bueno, depende del efecto que quieran lograr. Estos efectos se pueden arrastrar hasta una pista en particular o arrastrar a un segmento, un clip, o arrastrar a toda la pista. Es una manera de todos los videos que quieran aplicar el mismo efecto, aplicárselos a una pista. Entonces, por ejemplo, hacemos un efecto de brillo y lo arrastramos directamente a esta pista. Y todos los elementos que estén en esta pista van a sufrir ese mismo efecto de brillo. Inclusive también pueden, si quieren, guardar un efecto con las propiedades y después lo tienen listado como un efecto más con el nombre que le den. Gracias. Gracias.